¿Qué tal amigos de Cancún Chania? Hoy estamos con el profesor Carlos Corosica Moreno, él es subsecretario de Educación aquí en la zona norte de Quintana Roo. Gracias por su tiempo y por la entrevista. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿El inicio de clases cómo ha sido? Bien, fíjate, quiero comentarte que arrancamos bastante bien. Bien, arrancamos con más de 146 mil chicos y chicas que entraron a nivel básico, en todos los niveles, desde preescolar, primaria y secundaria, aquí en Benito Juárez, más de 160 mil en toda la zona norte. Decirte que iniciamos con todos los maestros en sus escuelas, que eso es lo más importante. Tuvimos la posibilidad de construir nueve escuelas, nueve escuelas nuevas, de nueva creación, aquí, cuatro preescolares, cuatro primarias y una secundaria, que requirieron 65 docentes y más de 140 horas semana, mes, repartidas para la secundaria. Decirte que todas funcionaron al primer día, que fue el 26 de agosto. Aquí mismo se inauguró, por el gobernador del estado, el ciclo escolar. Decirte que también seguimos con las inscripciones. Esto no ocurre en la parte centro y sur del estado, esto sólo nos pasa aquí en Benito Juárez, Cancún, y en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad. Ya no estamos inscribiendo en línea, pero sí estamos atendiendo a la gente que viene, a través de dos módulos que tenemos, uno en la planta alta, aquí en el área de infraestructura, y uno en la planta baja, en el área de control escolar. Todo esto con la intención de que, como lo ha mandatado nuestro gobernador, el contador Carlos Joaquín y la maestra Anisabel, secretaria de Educación, ningún niño se quede sin espacio educativo. Sí decirte que sí tenemos grupos ya de arriba de 35 niños y niñas, y que estamos en la posibilidad de aperturar contraturnos, en los turnos bipertinos, en estas escuelas nuevas, que ya de entrada ya traían matrícula. Afortunadamente, se terminaron en tiempo y forma. Esto es lo que estamos trabajando en materia de inscripciones. ¿En cuánto aumentó la matrícula escolar este año 2019-2020? Mira, regularmente nos incrementa un 3%. No hemos hecho el corte de la inscripción que tenemos, pero seguramente andará alrededor de ese porcentaje. Después de regresar ahora de vacaciones, comúnmente casi siempre hay escuelas que son desvalijadas. ¿Cuántas se encontraron ahora? Mira, afortunadamente el reporte que tenemos es mínimo. Tenemos el reporte de tres escuelas que le robaron cablería, las dejaron sin luz, pero, repito, afortunadamente no tenemos reporte de escuelas que fueron vandalizadas o con robo, o ambas cosas que nos ha pasado. Quiero decirte que nosotros aplicamos ahí un protocolo que nos permite trabajar, primero, los directores con los padres de familia a través de un programa que nosotros llamamos en las escuelas vecinos vigilantes. En sus grupos de WhatsApp, los vecinos que viven en el área cerca de la escuela vigilan constantemente y comunican. También estamos enlazados a seguridad pública, municipal y estatal para efectos de que ellos visualicen y hagan los rondines para inhibir a los vándalos. Tenemos nosotros focalizadas más de 47 escuelas que son susceptibles de ser robadas o vandalizadas o ambas cosas. Y lo tercero que hacemos es los supervisores, en varias zonas escolares, se ponen de acuerdo con todos sus directores de escuela y concentran en un lugar que no se dice, ¿verdad?, todos los equipos y todo lo que es de valor y lo que buscan los malandros para malvender, ¿verdad? Los concentran, pagan vigilancia y en ese sentido, pues con esos tres esquemas, creo que ha estado funcionando bastante bien, ha bajado el índice que tenemos nosotros. Qué bueno, son buenas noticias, son muy buenas noticias. O por supuesto, de vacaciones los van. Faltaría eso. Por otro lado, igual, Cancún es un generador de empleo en México. Eso es atractivo para la gente que viene fuera, vienen venezolanos, cubanos, muchos centroamericanos. ¿Ya hay estos niños inscritos en algunas escuelas? Sí, fíjate que sí. Te comento, tenemos ya venezolanos, son los que más han venido, ciertamente cubanos, pero últimamente no están, están llegando guatemaltecos, hermanos centroamericanos. Nosotros estamos preparados para dar atención educativa, es un lineamiento no sólo nacional, sino estatal, una indicación de que todo el que solicite estudiar se le dé la oportunidad. Nosotros tenemos habilitadas listas 11 aulas móviles para que si en un momento dado son requeridas, las tengamos que habilitar. El gobernador del estado ha estado invirtiendo en recurso humano con el pago de contratos de honorarios de los maestros que hagan falta. En ese sentido, se garantiza la cobertura y la atención educativa aquí en Quintana Roo. Excelente. ¿Algo más que nos quiera agregar? Nada más decir a los papitos que no se desesperen, que estamos atendiendo a los espacios que tienen y las peticiones que nos dan en los lugares que tenemos. Ya los cambios no los podemos hacer, los cambios de turno ya están dados, no hay otra. Vamos a esperar que los directores ahorita nos entreguen los espacios que no se ocuparon para ver a quiénes podemos atender. Los seguimos atendiendo, vamos a seguirlos atendiendo hasta el 15 de septiembre para inscripciones. Gracias. Amigos de Cancucha y Contrapos Noticias, Carlos Gorosica, subsecretario de Educación en la zona norte de Quintana Roo. Lo importante es que nadie, ningún niño, se quede sin un espacio escolar. Nosotros continuamos con la programación.